Saludos mi gente y en el día de hoy voy a hablar un poquito de eso que están viendo en pantalla Es un evento nuevo que comenzó el día de ayer donde ustedes van a recoger unos tokens Haciendo unas misiones especiales y luego de eso pueden intercambiarlo por biométricos De Spider-Man o de Iron-Man o pueden cambiarlo por dinero o North Storm Biométricos, son varias cositas Vamos a entrar un momentito a la tienda para que puedan verlo Estamos aquí entrando en Big Bola Para que puedan ver lo que hay en la tienda más o menos y hablar un poquito más de eso Ya que en el update nuevo que viene en la parte 2 del juego de la película Infinity War Pues van a venir otros 2 personajes de 3 Aquí está el evento Esto aquí Ayer yo recolecté 50 tokens Y en la tienda Van a poder observar aquí Si esto sale ¿verdad? Porque 3 horas Señoras y señores Aquí está Pueden recoger 70 biométricos de Spider-Man 70 de Iron-Man, Anti-Matter, North Storm El selector El selector El selector aquí para el North Storm El dimension debris Y 200 mil en oro Todo eso lo pueden ir cogiendo Aparentemente Todos los días Usted puede hacer esos challenges Y eso en 5 días Se acaba eso Yo pues no he gastado nada todavía Estoy pensando en gastar los biométricos de Spider-Man y este Y de Iron-Man Así que Pues poco a poco Pero Están a tiempo todavía para comenzar a jugar Adicional a eso También tenemos El calendario regular Que ¿verdad? Eh Hoy nos van a dar En el día 6 Black Anti-Matter Eh Acá nos van a dar A Hulkbuster 6 estrellas Que este es el tercer aniversario Y en el del mes regular Nos van a dar 100 de energía Hoy Y a fin de mes Pues un Un token de Tier 2 Eso es lo que siempre estamos esperando Para poder subir personajes A Tier 2 Así que Sigan pendientes Sigan jugando Y nos vemos en la próxima